Grand Theft Auto es una masiva franquicia de videojuegos llena de historias, personajes, chicas buenorras y lo más importante, una enorme cantidad de misiones, y es que estas últimas son las que hacen que su respectivo título nos cuente una historia interesante, siendo parte de la trama original o algún objetivo secundario. Es por ello que en este video me he dado la tarea de traerles esta lista de las encomiendas que desgraciadamente fueron canceladas en esta saga de robo de autos, así que sin más preámbulos comenzamos. En Grand Theft Auto 2 se suponía que iba a haber otra misión de redneck que implicaba el robo de un jeep porque Ford Parker tiene un vehículo de ese tipo y Billy Bob Bean se pone celoso y también quiere uno para que puedan tener una fiesta, iba a ser una misión sencilla la cual no afectaría mucho la trama principal. Se cree que Love Hearts es una misión de Grand Theft Auto 3 que se eliminó del lanzamiento final del juego. Dado por Darkel, se cree que el objetivo de la misión era que el jugador destruyera el edificio Love Media, empleando este un avión dodo para matar a Donald Love. Tras el lanzamiento del juego en octubre del 2001, inicialmente se creyó que esta misión se había eliminado debido a los ataques del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York, sin embargo Rockstar Games lo negó. Esta misión sirvió como un tutorial sobre cómo pilotar el dodo y habría involucrado volar el avión hacia el edificio Love Media y rescatar a alguien antes del impacto. Tras la eliminación de esta misión, las alas del dodo se acortaron. La naturaleza de esta misión también sugiere que los paracaídas o la habilidad de nadar debían incluirse en el juego. El nombre de la misión es una referencia a la canción de 1961, Love Hearts, de la banda Everly Brothers, que también fue interpretada más tarde en 1976 por Nazaret. Después de completar todas las misiones de activo, se suponía que el jugador debía recibir una llamada telefónica de un personaje llamado Mr. Moffat, usando un teléfono público para contactar a Tommy. Mencionó que escapó de la cooperativa nuevamente, pero no pasará mucho tiempo antes de que ellos lo rastreen. Después de una breve conversación, Tommy decidió ir a buscar a Moffat y ayudarlo. El guión de esta misión todavía se puede encontrar en los archivos del juego. Probablemente fue reemplazado por la misión o escape. En un punto desconocido de la historia en Vice City, se suponía que el jugador recibiría una llamada telefónica de Avery Carrington. Mencionó que un representante de él necesitaba que lo acompañara a los Gator Keys, ya que estaba buscando algo de tierra por ese camino. Se suponía que el jugador debía recoger al representante en el propio sitio, el cual es la construcción de Avery, y asegurarse de llevarlo allí ileso. En un momento desconocido durante las misiones del estudio de cine, se suponía que el jugador recibiría una llamada telefónica de Steve Scott. Mencionó que necesitaba una escena de persecución de autos, pero que su presupuesto no podía ajustarse a ella. Se suponía que el jugador debía recoger un coche dejado por Steve en el aeropuerto y realizar una tarea desconocida. Hay una misión de estudio similar para Rennie en Vice City Stories, que involucra la filmación de una escena de acrobacios en un automóvil. Misión 3C Misión 3C Sería una misión encomendada por Sony Forelli. Tenía algo que ver con el apartamento 3C. Iba a ser la única misión encomendada al protagonista Tommy por Sony. Es posible que la misión implique la compra del apartamento 3C, ya que iba a ser una casa segura. Impunted Fue una misión eliminada en Grandefotos San Andreas. La misión habría tenido lugar después del objetivo High Stakes, Love Rider, donde CJ recibe una llamada telefónica de César. Luego Kendall sugirió que invitara a CJ a conocerlo mejor. Según la llamada telefónica antes de la misión, Kendall solicitó que César y Carl pasaran el rato. Luego se le indica al jugador que busque a un Love Rider y lo lleve éste a la casa de César. En la escena, Carl y César socializan mientras César prepara sus herramientas, con el fin de afinar el automóvil. Kendall luego aparece y los tres hablan, hasta que César sugiere que arregle su auto. Luego los tres se dan cuenta de que el automóvil ha desaparecido, y se le indica al jugador que se lo robe de la policía de Pershing Square. Originalmente Doberman era una misión para el grupito de policías corruptos, dirigidos por Frank Tempenny, donde Carl tiene que evitar que Poncho, un personaje agente de policía que fue cancelado de la versión final, sea este detenido, y se iban a tomar las pruebas entre comillas antes de que la policía las recoja. Se desconoce la ubicación y los detalles de esta trama. Tank Up era una misión en San Andreas que Ciro le iba a dar a CJ, se pretendía que fuera la tercera misión en la divertidísima rama de misiones de activos opcionales, relacionadas a éstas con la tienda de Cero, en la ciudad de San Fierro, que tendría lugar después de la misión Supply Lines y antes de New Model Army, pero la misión se eliminó durante el desarrollo del juego, uff gracias a Dios, probablemente habría involucrado a CJ, controlando esto un tanque en miniatura, para destruir algunos boogies que Berkley, el villano de la misión, había desplegado contra Cero, enfrentándose a una trampa tendida por Berkley, no se sabe mucho más sobre la misión. Rod's Eye Assistance es una misión cortada en Grandefotos San Andreas, la misión habría sido parte de las misiones secundarias de One Cars, habría tenido lugar entre Test Drive y Custom Sustract, y probablemente había implicado el robo de un Flash, fuera de esto no se sabe nada sobre la misión. The Truth is Out es una misión que probablemente habría tenido lugar después de una misión de corte después de Gringo, se desconoce si fue una misión de activos de Verdant Meadows, era una misión para The Truth, en la que el jugador tenía que ir a Bayside Marina y rescatar a nuestro personaje de los agentes del gobierno que lo perseguían por vagar por el área 69, esta misión probablemente se cortó al principio del desarrollo del juego, el nombre de esta misión es una referencia al eslogan de la famosa serie de ciencia ficción Expedientes Secretos X, siendo esta la verdad está ahí fuera. Una modificación popular de The Star permite jugar esta misión, así como otras misiones eliminadas, esta misión es solo una interpretación del autor y es muy poco probable que se haya desarrollado como lo hacen el mod. Looking for Big Smoke se eliminó antes del lanzamiento del juego de San Andreas, la misión habría tenido lugar después de los desesperados y fue para ayudar a preparar el final del juego, conocido este como End of the Line. La misión comienza con una conversación entre Carl Johnson, Sweet y Big Beer. Mientras discuten la situación en Grove Street y el corona debido a los disturbios, la conversación se traslada a Frank Tempenny, con Sweet diciendo que quiere Tempenny, aunque Carl dice que solo Big Smoke sabría su ubicación. Los dos le preguntan a Big Beer dónde está Big Smoke, aunque él explica que Smoke se ha separado de casi todos. Beer dice que incluso Biddu fue cortado, pero que conoce a un miembro de la mafia rusa que sabría dónde está. Carl luego se encuentra con el miembro de la mafia rusa y procede a golpearlo, obteniendo con éxito la ubicación de Smoke. Carl lo deja con vida y el hombre le dice que informará a Big Smoke de su llegada. Carl luego se apodera de la mayor parte del territorio controlado en los Santos por los vagos, con el fin de poder acceder a Smoke. Jacob Slater fue el título de la misión original de Concrete Jungle durante el desarrollo de Grand Theft Auto IV. La misión se anticipó en una edición de 2008 de la revista británica de juegos PSM 3 unos meses antes de que se lanzara el juego. El nombre hace referencia a la escalera del mismo nombre, representado este en el antiguo testamento. Al igual que el título final, ésta no presentaría grandes cambios, tan solo lo que se plasmó primeramente en la beta. Las líneas de GTX implican que se suponía que había otra misión para Dwayne, en la que el jugador tenía que llevar a una exnovia hacia algún sitio. Ojo no confundirla a ella con la hermosa exnovia Cherise. Probablemente se trataba de una versión temprana de Rough Rider, donde correteamos a la hora novio de Cherise en una moto. Safe Film Studio, fue una misión de encargo cortada para Solomon Richards, en el videojuego de Grand Theft Auto V. No se sabe mucho sobre esta misión aparte de su nombre, la cual se puede encontrar en los archivos internos del juego. Como sugiere el nombre, lo más probable es que Michael tenga que asegurar o defender el estudio de cine de alguna manera. La misión probablemente le habría sido otorgada al jugador por Devin Weston. Es posible que haya tenido lugar originalmente después de la misión Legal Trouble, o incluso en su nombre Beta, ya que ocupa el tercer espacio de misión de Solomon. Harrier fue otra misión para Solomon Richards. Michael coloca bombas en el túnel subterráneo, luego detiene un convoy y detona explosivos, esto para que un avión Harrier caiga por el agujero en el suelo y luego lo robe. En el juego de esta misión probablemente reciba un nombre diferente, y posiblemente involucró el robo de una Hydra, ya que Rockstar no usa nombres de la vida real para los vehículos, y la Hydra es conocida por ser el avión Harrier. El hecho de que esta misión fuera eliminada probablemente se debió a que la Hydra fuese reemplazada por el P996 Laser, y por lo tanto habría sido casi imposible aterrizar en el estudio, considerando que Solomon es el jefe de esta misión. De manera similar a esta misión de corte, hay una configuración de atraco en GTA Online que implica robar un Hydra de un portaaviones. Desarmuta Job, también conocido como The Nice House Heist, es un atraco que apareció originalmente en la versión beta de Grandefoto 5, implicaban a Michael y Trevor robando la mansión propiedad del nada resentido Martín Madrazo. Los jugadores tuvieron que robar una caja fuerte, el preciado caballo de Madrazo, y secuestrar a su esposa. Lo único que queda son las entradas de texto que describen el atraco, un ícono de minimapa muy antiguo, y algunos archivos de sonidos específicos de la misión. Social Networking fue una misión para Devin Weston, esta misión consistió en robar el primer automóvil de la lista de Devin, siendo este el Stinger. Franklin tiene que conseguir una foto de una chica sexy, y crear una cuenta de Life Invader para ella, luego charla con Brucey Kibbutz, y organiza una reunión para poder robar su Stinger con una placa alfa dog única. Franklin le paga una prosti para que salga con Brucey, y la deja en el lugar de en el punto de encuentro, luego sigue a Brucey y a la chica. En el punto de destino, Trevor los irrumpe, y toma fotos incriminatorias para poner en Life Invader, y mientras todos están distraídos, Franklin roba el auto de Brucey. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estas misiones? ¿Cuáles te hubieran gustado ver en las versiones finales? Si el video te gustó dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.